Ya no tengo sufrimiento, ya no tengo quien me vienta Ya no tengo a quien contarle lo que tengo en mi cabeza Ya no siento desconfianza, ya no siento más violencia Ya no siento que mi vida valga menos que tu ausencia Ya no me importa tu destino, ya solo quiero hallar el mío Ya no me asombra tu existencia, ya no me asombra nada No tengo que explicar, ya no tengo quien me juzgue Ya no tengo a quien pedirle una opinión sobre mi vida Ya no siento el alma ciega, ya no siento el alma muerta Ya no siento que mi vida valga menos que tu ausencia Ya no me importa tu destino, ya solo quiero hallar el mío Ya no me asombra tu existencia, ya no me asombra nada Para mí ya no existes tiempo Para mí ya no existes Para mí ya no existe nada Para mí ya no existe nada Para mí ya no existes tiempo Ya no existes tiempo, ya solo quiero hallar el mío Ya no me asombra tu existencia, ya no me asombra nada Para mí ya no existes tiempo, ya no existes Para mí ya no existes Para mí ya no queda nada Para mí ya no queda nada